¡Buenas, buenas! Bienvenidos a You News. Yo soy Valeria Gómez y es martes 17 de locura. Y también martes de más apagones. Si ya era horrible saber que mañana íbamos a tener un apagón por mantenimiento durante ocho horas, pues el gobierno no cerró el día de ayer con la noticia de que no será el único día en el que pasará eso. Lunes, martes, miércoles y jueves de la siguiente semana también estaremos padeciendo. Y claro, esto no sería tan serio de no ser porque nada más al inicio de este año el presidente Daniel Novoa nos decía esto. Se acaba de aprobar la ley No Más Apagones, que apoya a la inversión y ayuda a generar empleo. Pero claro, esa noticia nos la contaron anoche al finalizar el día, ya cuando todos estábamos en modo descanso, porque durante el día, con video y todo incluido, el presi nos daba otra noticia mucho más rebombante. Una reforma parcial a la Constitución. Y bueno, como sabemos, todo el origen del narcotráfico ocurrió hace mucho tiempo, cuando el levolo-correísmo sacó la base de Manta de aquí. Esa base, manejada por Estados Unidos, desde luego, hacía que este país esté en perfecto estado, sin crímenes, sin narcotráfico y sin abuso de los derechos humanos. Claro está. Pero, ¿saben qué? Para ahondar un poco más en este tema y en otros, por favor saludemos a Dana Bustamante. ¡Gracias! Gracias, Vale, gracias. Hay mucho que desempacar respecto a esta reforma constitucional, que busca cambiar sustancialmente, según el comunicado del gobierno, el artículo 5. ¿Y qué dice el artículo 5? Bueno, el artículo 5 dice que Ecuador es un país de paz, y de ahí que no se aceptarán bases militares de ningún país. Ok, ¿y cómo quiere el gobierno que quede el artículo? Ecuador es un país de paz. Ya, ¿pero qué quiere cambiar? Nada, solo quiere dejar que Ecuador es un país de paz. ¿Pero qué quiere cambiar? No te creo. Pues créelo, encima, una reforma como esta debe pasar a la asamblea, que para aprobarla necesita mayoría simple, es decir, 70 votos. De ser aprobada iría a referéndum, lo que quiere decir que... Espérame, espera. ¿Qué? ¿Otra vez votaciones? Sí. Estoy harta esperando de ti, pero gracias por ese informe, Dana. Un aplauso, por favor. Y bueno, volvemos a hablar, desgraciadamente, otra vez de luz. ¿Se acuerdan que mañana va a haber un apagón masivo a nivel nacional de ocho horas como si estuviéramos en Eritrea en 1986? Pues ahora seremos Eritrea por cuatro días más. El próximo lunes 23, martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de septiembre tendremos la misma cantidad de horas sin luz. Porque a pesar de que llevan todo el año advirtiendo un estiaje, el gobierno que resuelve, resolvió devolvernos a la Edad de Piedra. Pero para hablar más al respecto, llamemos a la Calao. Ariana Suárez, por favor. Hello, mi gente latino, ¿cómo andan mis luciérnagas apagadas? Ari, ¿cómo es eso de que tendremos apagones de tantas horas? ¿No es terrible y peligroso? Pero por supuesto, vale. Es que sí, pero no te preocupes. Si bien es cierto, durante esas horas no solo va a haber energía eléctrica en tu casa, sino que tampoco servirán las cercas eléctricas, cámaras de seguridad o cualquier cosa que tengas en tu casa para sentirte más segura. La policía sabe eso y desde luego estaban tomando medidas efectivas y brutales contra la delincuencia, dando recomendaciones de una eficacia nunca antes vista. Como Policía Nacional también recomendamos que adquiramos un pito y podemos hacer sonar el pito varias veces, que pueda alertar a la Policía Nacional. Dime que no es cierto, por favor, dime que no es cierto. Pitos, de verdad, pitos. Pues sí, compren pitos. No, es que tú no sabes lo eficaz que puede ser pintar a las 3 de la mañana, sobre todo si ya te robaron todo. Es eficaz para que se vayan rápido de tu casa, eso se sabe. Pero a ver, ¿el gobierno seguro va a poner más policías en la calle? Claro que sí, 46 mil efectivos van a estar patrullando las calles. Bueno, por lo menos. Sí, siempre hay cosas buenas, hay que ver el vaso medio lleno, si bien es cierto vamos a tener calor, no tendremos comunicación y probablemente la oscuridad nos empuje a tener miedo, pero siempre puedes asomarte y ver las estrellas. Después de todo, pocas veces pasa que no hay ruido lumínico que te permita ver los hermosos astros. Poético. Sí, sales a la calle a hacer eso, vas a ver estrellas, pero después del asalto. Ay, Vale, eres muy negativa. Y tú muy optimista, pero te agradezco por el informe de Colo. Gracias, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando eso con sus likes, sus comentarios y sus compartidos y suscríbanse con campanita, porque si no se suscriben... Este, ¿saben qué? Ya nos vemos mañana. Un gran abrazo. Nos vemos mañana si es que hay luz. ¡Suscríbete al canal!